Voy a pasar esta canción disfrutando del atardecer Puedo sentir la arena y las olas que me elevan Y un poco más estoy explotando de amor Viajar me mostró otra realidad Todo fue parte del cambio para ver con más claridad Lo que me hace bien y fruto del viento que me eriza la piel Conecto con la naturaleza desde otro lugar La mira en pausa es tan perfecta La pacha me hace volver Acá Acá Sin nada que te haga mal Sin nada que te pueda frenar Si sentís la necesidad de recordar con tanta negatividad Frenate y empeza a observar qué pasa y por qué todo sigue igual El camino encontrarás y no importa hacia dónde tengas que llegar Felicidad se encuentra a cada segundo que te animas a transitar Un poco más, un poco más No hay tiempo para pensar Tu vida es esta y nada más Tienes que sanar tus karmas Ya que impulsar tu felicidad Tu mente, tu cuerpo y tu alma Tu equilibrio más importante Para que puedas evolucionar Junto a la magia del universo Que siempre te va a acompañar Vos tenés el poder de crear Tu propia realidad Tu propia realidad